Corea del Norte no tendrá problemas incluso si sus enemigos le imponen sanciones de 10 o de 100 años, declaró el líder norcoreano Kim Jong-un durante un discurso ofrecido en la Academia de Ciencias. El líder norcoreano declaró que gracias a los cimientos de una economía nacional independiente, a los cuadros científico-técnicos y sus lúcidas mentes, Corea del Norte no experimentará dificultad alguna incluso si sus enemigos les imponen sanciones durante 10 o durante 100 años. Esta fue la primera aparición pública reportada de Kim desde que pronunció su discurso de Año Nuevo en el que propuso enviar su delegación a los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang que tendrán lugar el próximo mes en Corea del Sur. Notimex.